Muy buenas tardes y bienvenidos a Ondas Decidas Televisión, viernes 23 de agosto, qué fecha más bonita el 24, ¿verdad? Como se nota que mañana es mi cumpleaños y ya estoy un poquito más contento. Pero bueno, vamos a poner el cierre y el broche final a la semana hablando un poquito de actividades culturales y lo que está por llegar, que se presentó en la jornada del miércoles ese calendario de las estaciones, en este caso de otoño, que vamos a poder disfrutar de numerosas cosas en nuestro Teatro Municipal Florida y fuera del Florida con otras actividades, pero para ello hemos llamado a la Teniente Alcalde de Delegada de Cultura, a Pilar Pintor, que gentilmente se ha ofrecido a estar hoy con nosotros. Pilar, muy buenas. Muy buenas tardes. Queríamos poner ese broche final a la semana hablando un poquito de la cultura, una cultura que ha estado representada durante todo el verano y que incluso el viernes hicisteis la presentación de esa cartelería de otoño y también incluso participasteis y asististeis a ese evento de Estrechando, esa revista en conmemoración también de Federico García Lorca. Primera pregunta obligada, ¿la cultura está muerta en nuestra ciudad? No, la cultura está viva y además la hacen viva colectivos como nombrabas ahora, Cote Estrechando y muchos otros que son los que hacen que esté junto con las instituciones que tenemos que estar promoviendo, arropando, apoyando. Yo creo que la cultura está más que viva en una tierra además de grandes escritores, de grandes artistas. Bueno, fíjate, la tierra de Paco de Lucía, entre otros. Un Paco de Lucía que lo hablábamos en la anterior ocasión que usted estuvo aquí con nosotros. Se celebraba el décimo aniversario de su fallecimiento. Ojalá no se hubiera fallecido, lógicamente. Pero tuvimos la oportunidad de tener grandes artistas aquí de nuevo en nuestra ciudad y en estos días pasados también con ese cabaret festival que han querido rendirle homenaje también al maestro. Hombre, maravillosa. Tanto Sara Varas como Miguel Poveda, la propia niña Pastori. Y recordar que Miguel Poveda y Sara Varas estuvieron en una de las ediciones de los encuentros internacional de guitarra Paco de Lucía. Son los grandes artistas que, como comentábamos en nuestra última cita que hablábamos de cultura, siempre quieren estar junto al grande, de los grandes, como fue Paco de Lucía. Y no solamente nos hemos centrado en conciertos, ha habido exposiciones y también una cosa que a mí me gusta mucho como es ese cine bajo las estrellas o en las propias playas que tenemos que lucen de una forma maravillosa en el que los niños y niñas y familias han disfrutado maravillosamente. Sí, y que nos queda todavía una edición que ya cerraremos el próximo miércoles, día 28, en la playa de Getares. Y es que es una cita que es ineludible los veranos, muy familiar, como comentas, en unas playas magníficas como las que tenemos. Así que muy satisfechos de poderlo hacer y, por supuesto, ya trabajamos para que el próximo verano lo podamos seguir ofreciendo. Es que las playas han dado mucho juego, además, este año con lo de la Eurocopa, que creo que ustedes, ¿no? Pusiste ahí esa iniciativa en marcha también con la pantalla gigante. Y además ganamos, como decías. A partir de ahora hay que poner en la final en las pantallas la playa, ¿eh? Porque, vamos, fue mucha suerte para nosotros. Sí, hombre, la verdad que yo creo que es una magnífica iniciativa la del cine. Lo hacen muchísimas localidades. En algunos casos no es el espacio, las playas, pero que sea en la playa creo que es una muy buena iniciativa para poder disfrutarla e incluso lo que comentábamos de dinamizar también, pues, bueno, el que están, todo lo que ofrece también a nivel de restauración, hostelería, nuestras playas de aceitinas. Bueno, y la Delegación de Cultura finalizará el verano. Ya estáis preparando ese otoño con ese cartel, pero ahora entramos en el mes de septiembre. Ya empieza también ese curso, ¿no? Ya empezamos el día 6 de septiembre, empezamos con nuestras exposiciones que, bueno, realmente no terminan. Porque quiero aprovechar para recordar que hemos tenido dos exposiciones, Luisón, esas interpretaciones de la obra de Vermeer que están en el Centro Documental José Luis Cano, o la de Amame, que hacía el colectivo Iguales con motivo del Día del Orgullo Especial y que, bueno, pues ha sido una exposición muy visitada. Tenemos todavía también la de Roja directa en el Centro Documental José Luis Cano, pero es que el propio 6 de septiembre ya tendremos la exposición de Carlos Soto, un artista algecireño muy polifacético, porque además él también es actor de teatro, colabora con muchísimos colectivos de la ciudad y expondrá su obra Origen en la Sala Javier Muñoz del Centro Documental José Luis Cano. 6 de septiembre, ¿no? 6 de septiembre. Viernes, 6 de septiembre. Por lo tanto ya ese pistoletazo de salida, que no se para al fin y al cabo, pero vamos a hablar un poquito de ese curso, ¿no? Un curso académico que está a punto de empezar para los más pequeñitos y también hay muchos niños y niñas, y no tan niños niñas, que aprovechan este curso escolar para esas actividades extraescolares, gracias al Sánchez Verdú, ¿no? Esa escuela de música que tenemos ahí, de danza y de teatro. Empezamos ya, empezaremos en octubre y, bueno, pues además con una buena oferta. A lo largo de estos años se ha ido incrementando la demanda y, bueno, pues estamos muy contentos. Sabes que además luego ellos no solamente realizan esa labor docente a lo largo del año, sino luego se implican en muchas de las actividades de la vida social y cultural algecireña, en muchos eventos solidarios y, bueno, pues al final es importante el trabajo. Aparte de acoger las masterclass del Encuentro Internacional de Guitarra, el propio Flamenco Tour que hace la asociación Sirimusa, que también ha sido a finales del mes de julio, bueno, pues uno de nuestros espacios culturales también más vivos. Qué bien, qué alegría de tener toda esa diversidad también, ¿no? Y gracias a ese colectivo. Bueno, y centrando en el cartel que nos estás presentando hoy aquí a día de hoy, ¿qué es lo que se ha buscado o qué es lo que se pretende para ese periodo de otoño? Bueno, pues si pudiéramos emplear un calificativo, desde luego variedad y también calidad. El llegar a todos los públicos, el tener, bueno, pues es una programación cultural en la que no puede faltar el teatro, en la que no puede faltar este año incluso la zarzuela, el concierto de Año Nuevo, va a ser, bueno, pues como una especie de antología de la zarzuela con las grandes composiciones y grandes obras de este género. Vamos a tener ópera, vamos a tener ballet, vamos a tener también comedia, monólogos, bueno, un poco de todo y también esos espectáculos enfocados como la sirenita o ese tributo al Rey León que trae, en este caso, la empresa ML Eventos, que va a ser para los más pequeñitos. Pregunto, ¿es atractivo el teatro para la falándula que se mueve a su alrededor? Es un teatro que tiene 563 butacas, es un teatro que, bueno, pues puede ser muy similar a otros teatros de otras ciudades y capitales de provincia que tiene muchísima actividad, que es un referente que siempre lo decimos, da cabida, cómo no, a nuestros colectivos, a nuestra gente, porque hemos anunciado, pero hay cosas por cerrar con colectivos de la ciudad, pues bueno, tenemos a nuestra asociación musical La Bohemia, tenemos también la SAF, que estamos trabajando con ellos, diferentes eventos que también formarán parte. Como decía el alcalde, se ha adelantado lo que ahora mismo está ya completamente cerrado. Y lo que decía, hay compañías que vienen, bueno, tenemos a dos actores como puede ser Pablo Puyol o Noemí García, que son dos grandes actores, además andaluces, que están llevando compañías por toda España. No es la primera vez que vienen a Algeciras y siempre nos lo dicen, que es un teatro de categoría. Y esa categoría, no quiero dejar pasar una vez más la ocasión, la dan también el personal maravilloso que lo atiende. Yo recuerdo por aquí que han pasado, ha pasado Manu, por ejemplo, con su monólogo de Andalucía, Ángel Martín, que es otro monólogo muy bueno, Daniel Rovira, ha desconseguido ser el centro de atención de los grandes. Por eso la pregunta, creo que sí es muy atractivo, por tanto, actuar en la ciudad, ¿no? Bueno, hay gente que ha hecho hasta un doble pase. Sí, sí, no, está clarísimo que, como digo, al final, si es un teatro donde la gente viene, cosecha éxitos, se llena el teatro, la gente, pues al final, eso es un boca a boca y esas compañías, como digo, pues hacen sus giras. Hay compañías que están aquí, luego están en el Teatro Falla o en otros teatros de nuestra comarca. Pilar, ¿fue difícil inculcar de nuevo esa cultura del teatro a la ciudadanía y a la sociedad o todo lo contrario? Visteis que la ciudadanía tenía apetito, tenía hambre de estas actividades. Yo creo que Algeciras somos un ejemplo de ciudad en la que, como decíamos antes, hay un importante tejido cultural y hay muchísimo interés por la cultura, no solamente por, bueno, pues hacer cultura como hacen nuestros colectivos o como lo promovemos desde las instituciones, sino sobre todo esa demanda de público, porque nosotros esta oferta es que, bueno, pues todos los fines de semana, mayoritariamente, que es cuando es la programación, nos vamos satisfechos de que la gente se va contenta y que la gente ya está consultando a ver qué es lo que hay nuevo para asistir. Así que creo que es un teatro que está funcionando muy bien. Aprovecho, además, este año va a incorporarse un buen equipo de sonido para ya, bueno, pues de alguna manera mejorar aquello que nosotros ofrecemos directamente, aunque en este caso, cuando se hace la sesión, se sabe que por parte del promotor tiene que implementar aquellos rider que en principio pues tengan de más y así es como se cede el teatro. No obstante, como digo, vienen, bueno, pues mejoras para el teatro que eran necesarias y viene un buen equipo de sonido. Decíamos que en este cartel, como bien anunciaba el alcalde, está lo que ya está cerrado, pero claro, hay cosas que todavía no se han podido cerrar, pero que contamos con ella, como por ejemplo es el caso de Aneciras Fantásticas, que son muchas las actividades que tiene, afortunadamente, durante varios días y que seguro es la fecha, pero todavía no se han podido cerrar a lo mejor esos pequeños flecos de actividades que nos querrán sorprender ellos también. Ya hemos tenido las reuniones pertinentes, por supuesto, con Ángel Gómez, que es el alma mater y todo su equipo maravilloso, con la Universidad de Cádiz y como ayuntamiento porque somos los organizadores, ya las hemos tenido y se celebrará del 5 al 9 de noviembre, tendrá ese gran festival de las artes fantásticas, como bien recoge el propio Ángel Gómez, porque tiene exposiciones que este año van al Centro Documental José Luis Cano, las proyecciones de los cortos serán, como siempre, en el Salón de la Politécnica y los dos grandes eventos de inauguración y de clausura será el Teatro Florida. Así que, Aneciras Fantástica tiene que estar porque es uno de los referentes culturales de nuestra ciudad, que además, al final, nos permite también proyectar lo que Aneciras es, muy en positivo, y luego también la Palma de Plata, que este año va ya por su 32ª edición, que también ya con el Cante Grande estamos preparando y que será el 16 de noviembre en el Teatro Florida. O sea, el mes de noviembre va a ser muy activo, ¿no? Muy activo, efectivamente. Bueno, el 2 de noviembre, Tennessee. Ah, sí, lo he visto por aquí, lo he visto por aquí. También, bueno, para los amantes del rock and roll, y bueno, pues además, una de las bandas con más soledad para... y bueno, pues que tiene su público, y seguro que va a ser uno de los grandes éxitos de la programación de otoño. Bueno, no me quiero olvidar tampoco, ¿no? Porque después me dices, hay que ver que nunca nos nombra el colectivo de las rondallas, que también se cede el espacio del teatro para que se haga ese concurso de viancicos andaluz. Totalmente, las rondallas, y luego en la próxima programación tendremos a nuestro carnaval, escultura, el teatro su casa, también, y las rondallas forman parte, por supuesto, de la programación cultural próxima que se celebrará en el Teatro Florida. Un teatro que disfruta muchísimas agrupaciones, que vienen incluso de fuera de la ciudad, que cuando yo estoy por allí entrevistando, pues se asombran, ¿no? Y siempre agradece las facilidades que da la ciudad, es decir, para el concurso que se siente muy arropado. Pilar Pintor, teniente alcalde, ¿algo más que queramos añadir? Bueno, por tener más cerca, también decir que tendremos siempre, el centro documental es ese espacio para las presentaciones de libros, que cultura a libro abierto empieza también a finales de septiembre, con Juan Luis Otero Ripoll, vamos a tener también a dramaturgos como Salvatierra y Luis Felipe Blasco, que van a venir también a presentar una obra, y que además este año, el 30 de octubre, cumple 10 años el centro documental, coincidiendo también con los 25 años del fallecimiento de José Luis Cano, y que está preparando la Delegación de Cultura una programación muy especial para poner en valor, si cabe aún más, la figura de José Luis Cano, ¿no? Porque al final es uno de nuestros referentes, también muy conocido fuera y que nosotros tenemos que seguir poniendo en valor la figura de ese gran escritor y poeta que fue José Luis Cano. Y además de las dos generaciones, ¿no? Del 27 y el 36, que estuvo muy presente y que muchas veces la sociedad algecireña no somos conscientes de la importancia que tuvo este algecireño como fue José Luis Cano y que creo recordar que fue en 1999, ¿no?, cuando falleció en Madrid. Pilar Pinto, Teniente Alcalde, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que están realizando tanto ustedes como la propia Delegación en proa a la cultura algecireña y en el que nos podamos nutrir de esa diversidad de actividades que vamos a poder tener y disfrutar en nuestro teatro y fuera del teatro gracias a esa programación de otoño. Muchas gracias a vosotros. Decir además que se puede consultar en la página web del Ayuntamiento o en nuestras redes sociales de la propia Delegación de Cultura, Algeciras me gusta y muchas gracias a Onda, Algeciras Televisión, siempre el magnífico trabajo que hacéis para difundir y para que llegue a todos los televidentes que llegue toda esta información. Es un placer siempre, Pilar, hablar de cosas que enriquecen a nuestra ciudad. Esto es Algeciras. Entre todos lo hacemos mejor. Esto es Algeciras. Gracias, Pilar. Gracias. Nosotros nos vamos y ahora, hablando de más cositas, nos vamos a centrar ahora en un deporte náutico que comenzó allá en el año 2020, 2019 y que ahora está mucho en auge. Se llama Windfall. Y nuestra compañera, Rosy Medavilla, pues se ha ido como uno de los mayores exponentes de esta modalidad náutica para contarnos en qué consiste y cómo se puede practicar este deporte. Hola, soy Miguel Alonso, gerente de Live2Fly, tienda y escuela específica de Kaisuri Windfall. Y Rocío me ha pedido que os explique pues esta nueva modalidad que hay en Tarifa, tan famosa ahora. Llegó en el 2019, un deporte nuevo, y consta en deslizarse por el agua, al igual que los otros deportes acuáticos, pero la diferencia que tiene es que vas por encima del agua, con un foil. Os explico qué es. Bueno, pues aquí os muestro uno de los foils, este es el específico para el Windfoil. Esto es lo que va debajo de agua, la tabla iría aquí, y es el deporte ahora mismo de moda en Tarifa. Aparte de llevar la tabla y el foil, llevas un ala en las manos, que no es la cometa, no es la cometa que estoy acostumbrado a ver con las líneas largas, esto ya no es tan peligroso, se puede coger con muchísimo viento, con poco viento, y para todas las edades. El Windfoil es un deporte que está pegando tan fuerte y es ahora mismo el deporte de moda porque es el más nuevo y sobre todo, lo que le diferencia del kaisurf y de los otros deportes, es que es muy accesible. Es un deporte que lo puedes hacer tanto en lago como en mar. Es un deporte muy fácil de llevar, muy fácil de montar y sobre todo, que no tiene peligro. El peligro es mínimo. Puede empezar un niño desde 4 años hasta una persona de más de 70 años y los he visto yo y nosotros lo hemos dado a cursos y lo hemos dejado navegando sin ningún problema y sin ningún miedo hacia ellos, como puede pasar con una cometa que con viento fuerte salga volando. Como decía, el Windfoil es un deporte que ahora mismo está en ebullición, está en constante evolución y nosotros, como referente a nivel mundial aquí en Tarifa, nos estamos profesionalizando cada vez más en impartición de este tipo de cursos. En concreto, nosotros aquí en Live2Fly tenemos nuestro propio barco de apoyo y de aprendizaje con el cual lo hemos adaptado para que tus primeras horas con el Windfoil no sean tan duras. No tengas tú que dar un curso en la playa sino empieces directamente en el mar desde barco agarrado a un mástil de windsor que va anclado a un arco de luce por encima del motor fuera borda y es muchísimo más fácil pues es como si fuese en una autovía, ¿vale? en diferencia como empezar desde la playa en otras escuelas. La duración para que tú empieces a disfrutar de este deporte depende, ¿no? Depende de tu condición física y depende de otros factores. Lo normal pues que des unas seis horas de iniciación en privado, las primeras dos horas las damos en barco, ahí aprendes el equilibrio en la tabla con el foil desde el agua y las otras cuatro horas siguientes es de adaptación en la playa a tu material con el ala, cómo saberte poner encima de la tabla con el ala, cómo poder salir navegando unos metros y con ese paquete básico como no es un deporte peligroso y no es un deporte que requiera de más normas de seguridad pues tú ya puedes seguir practicando y echar horas por tu propia cuenta. Lo bueno que tenemos con el windfoil, este deporte de nuevo crecimiento es lo podemos hacer todo el año siempre que las condiciones nos acompañen que no haya tormenta pues podemos entrar a diferencia de los otros deportes aquí podemos entrar desde zonas que son muy poco accesibles al mar porque no necesitamos una cometa con unas líneas largas ni nada aquí vas con un ala en la mano y la tabla es como si fuera una tabla de surf pero lleva ese foil hacia abajo entonces puedes entrar por cualquier acceso al mar no hace falta una amplia playa y nosotros damos curso casi todo el año exceptuando la época de lluvia aquí en nuestra escuela en Tarifa en nuestra empresa List2Fly que está aquí al lado del hostal El Asturiano contamos con pues con más de casi 20 años ya de experiencia desde el año 2004 que nos dimos de alta muchos alumnos nos avalan en otros deportes como el kai surf pero ahora con el windfoil está todo el mundo con fiebre así que te animo a que te venga a que lo pruebes porque te vas a abrir una nueva ventana una nueva ilusión que te puede cambiar la vida nada más que vas a mirar el wind guru y el tiempo en tu zona y que viento hace y siempre vas a tener la ilusión de disfrutar más la playa aún que antes la estabas disfrutando pues aquí daba ese reportaje que ha hecho nuestra compañera Rocío Mediavilla con esa actividad deportiva náutica en este caso windfall y ahora pues para despedirnos la semana hemos querido contactar con una persona que viene de Madrid en su segunda visita al Geciras y que quería dejarnos su testimonio y compartirlo con todos nosotros porque hay algunos lecireños y lecireñas que somos muy pesimistas y que no valoramos lo que tenemos y que una persona de fuera nos ayude a entender aún más si cabe la riqueza que tenemos siempre va a ser bienvenido Adri muy buenas muy buenos días madrileño madrileño segunda visita al Geciras eso es porque pasa que no te quedaste tan contento con la primera que tuviste que repetir nada quedaron muchas cosas por ver y tenía que venir a rematar la visita y aún me quedan muchas más así que o sea que vas a seguir viniendo seguiré viniendo sí sí cuando a ti te dice oye al Geciras ¿qué se te pasa antes de conocer a Geciras por la cabeza? ¿qué te creías tú que te ibas a encontrar por aquí? por desgracia lo que te meten en la cabeza que es una ciudad fea que no vas a encontrar nada ciudad dormitorio vete a dormir allí partes a otros sitios para nada primero hay que explotar la ciudad ver todo lo que ofrece que es mucho y luego ya partes a lo demás y ya cuando ya esté todo rematado y fíjate si queda por ver que es segunda vez y no es suficiente ¿qué es lo que más te ha llamado la atención una vez que has estado ya aquí en la ciudad? lo que más me ha gustado la gente cómo te trata la gente cómo se come de bien y sobre todo todas las vistas que tiene el Geciras de cualquier punto esas subidas y bajadas tiene unas panorámicas impresionantes al puerto el parque del centenario las calas que tiene el faro es una maravilla pasar por aquí claro cuando a ti te dicen que es un sitio para pasar la noche que no hay nada que ver y ves todo eso con tus propios ojos ¿qué piensas? me dan ganas de gritarle al mundo que venga todo el mundo para acá porque es maravilloso y de hecho los gaditanos deberían estar muy orgullosos de la joya que tenéis una joya muy digna de presumir y de visitar y de estar aquí incluso tranquilamente estar una semanita aquí haciendo vida cotidiana sin ponerte prisas límites y ya te vas haciendo excursiones a todos los sitios después y sobre todo venir en distintas épocas yo creo porque yo he venido en verano pero estoy seguro de que por ejemplo el río de la miel hay que venir a hacer una rutita en otoño y que no sea solo un destino de verano que puedas venir en cualquier época oye te llamó la atención el hecho de estar en la playa por ejemplo mirar al lado y ver un pedazo de bosque allí al lado de la playa sí sí porque no te esperas ese verde tú dices Algeciras, Cádiz te esperas ahí desierto, sol y te esperas esos tonos esos colores todo tan vivo o sea es que grita vida Algeciras sí es verdad que necesitamos más infraestructura como puede ser el tren esas carreteras pero ¿qué le podemos decir por tu parte a esos algecireños algecireñas que nos están escuchando ahora? en cuanto a infraestructuras y eso no, no de nuestra ciudad que lo tenemos que creer lo tienes que creer que tenéis que cuando os mováis a otras ciudades incluso a los pueblos que estén catalogados como más bonitos de España que Algeciras aunque no esté catalogado también lo es o sea lo es de corazón y lo es a nivel moral tenéis que traer aquí a la gente hombre es que te escucho y a mí se me cae la baba se me cae la baba porque como algecireños yo quiero mucho mi tierra pero que venga permíteme la expresión un tío de Madrid a defenderla eso dice también mucho y además que yo he viajado mucho o sea que yo tengo mucho poder de comparativa y podría decirte he estado en muchísimas ciudades del mundo y que te siga sorprendiendo una ciudad de tu propio país y una ciudad que ya te están vendiendo como fea o sea eso porque tiene bastante que ofrecer me han chivado que has estado hace poco y lo dicen tus piernas también por calarenas ¿no? sí ayer mismo te voy a ir de guerra muy recientes parecía una cala de Mallorca me has dicho anteriormente sí o sea no he estado en Mallorca es el típico destino que hay que ir una vez en la vida por las calas y tal y lo tenéis aquí o sea el mismo color turquesa sin coger un avión o sea fíjate y sin filtro en la fotografía y sin filtro o sea yo dije esto no lo ha hecho mi móvil esto no puede ser y tal cual no tiene falta retoque o sea es que te quedas maravillado viendo ese azul o sea y estando ahí cerca con esas aunque sea piedra gorda es que el paisaje es precioso o sea es muy digno de ver aunque sea una vez en la vida lo tenéis que hacer porque eso no lo tenéis ese color turquesa no lo he visto en Tarifa que también es muy bonito pero ese color no lo he visto ahí por ejemplo nada te vamos a nombrar embajador de Azeciras yo encantado Adri muchísimas gracias por este buen ratito me alegro muchísimo que te vayas con este buen sabor de boca de Azeciras ni que decirte que la ciudad pues las tienes abiertas durante 24 horas todos los días del año para que sigas disfrutando de ella y las sigas conociendo encantado de volver gracias muchas gracias señor y señores nosotros nos despedimos con estas buenas palabras de Adrián para todos ustedes para que sepamos valorar y querer más a nuestra tierra aún si cabe vamos a ponerlas en valor entre todos nosotros vamos a querer un poquito más y hagamos entre todos una Azeciras mejor feliz fin de semana hasta el lunes nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.